Hola a todos, bueno pues con esta super energía sobre todo empezar diciendo muchísimas gracias a todos los que seguís el perfil y con ello podemos todos seguir creciendo juntos, bueno el vídeo de hoy, más que porque no me quiero centrar tampoco en las críticas pero si van varias personas que han añadido comentarios en plan de como si fuera posible adelgazar o perder peso si no cuidas una buena alimentación, bueno pues por favor chequear el perfil porque precisamente yo todos los días intento colgar vídeos diferentes a veces cuando no tenemos tiempo pues os pongo alguno de los que han sido los más vistos los que más os interesan y de alimentación saludable, bueno para nosotros los deportistas los tres pilares fundamentales son el descanso, bien evidentemente si no descansamos bien no vamos a rendir tampoco a la hora de hacer ejercicio ni de trabajar, ni de estudiar, ni de absolutamente nada después hay que comer bien y por último el deporte, porque digo esto, porque si yo hago mucho deporte pero luego no cuido la alimentación no voy a conseguir los objetivos que deseo entonces la alimentación bien evidentemente es una parte fundamental cuando queremos bajar de peso pero también para los que buscan aumentar el tamaño de la masa muscular o que quieren coger kilos y engordar un poco porque han estado enfermos porque tienen una constitución muy delgada, muy pequeñita, muy estrechita y sobre todo también para la definición muscular para aquellos que se encuentran perfectamente en su peso pero lo que quieren es dar un cambio a eso que vemos en el espejo endurecer, marcar un poquito la musculatura pues sí, evidentemente la comida es fundamental una alimentación saludable los caprichos también nadie, salvo que sea una obesidad mórbida hoy en día va a hablar de un régimen o dieta hiper estricto porque todo crea un efecto rebote entonces incluso en bajada o pérdida de peso lo ideal es que pensemos a largo plazo y sobre todo a podernos dar también algún pequeño capricho semanal una o dos comidas en semana que nos van a facilitar sobre todo la gestión, la buena gestión de la ansiedad que no nos va a crear ese nerviosismo ese malestar a veces también mal humor porque no podemos ni siquiera permitirnos el salir con alguien a cenar por ahí a comer cualquier cosa alimentación saludable ejercicio saber qué es lo que tenemos que comer y cuando si estáis en pérdida de peso porque yo noto que es lo que más os interesa a las personas que estáis en mi perfil el hacer ejercicio sobre todo un poquito cardio en la mañana ayunar mejor todavía nos ayuda a acelerar el metabolismo con ello la quema de grasas durante el resto del día descansar bien y